Y seguro que a tu prima le entra derecho Bueno, a lo que vinimos mi gente El unboxing de las cositas De las gafas de realidad virtual Y de las cosas que mandó Tidager Que se supone que como las otras diademas Las que sortié me quedaron pequeñas, por eso las sortié Me mandaron otras a ver si me servían Porque claro, ellos me dijeron Hola Don Juan Carlos, que tal, como estas Te informamos que no es nuestra culpa Que tengas una hijueputa cabeza de mamón Y que luego tus orejas Parezcan la del elefante Dumbo Por lo tanto, intentaremos Enviarte unas que sean un poco más grandes A ver si de pronto te cabe semejante Trepa, hue puta cabeza y frente En las diademas, saludos Me conmovió el mensaje, eh Mira como tengo estas destiradas, mira como tengo estas destiradas Y eso que me queda, no, 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 es que de verdad Puta cabezón de mierda, es que yo no sé marica Yo no sé marica, pero yo si Si algo le agradezco a mi madre es la vida, weón Como todo que ha sufrido para haberme tenido, weón Como va a salir esa cabeza de ahí Es increíble, weón Marica, es que me traen un encarte para destapar O sea, es que me trajeran una caja Me traen un encarte, weón Menos mal tengo un cuchillo de doble filo, weón ¿Quién no tiene un cuchillo esto en la casa, perrito? Mira, de verdad, que corta más una cachetada Marica, como que corta más una cachetada, weón Uy, marica, pues esto lo cuidaron más que a mi de niño Ojalá me hubieran cuidado así a mi de niño, weón No me hubiera tenido... No, marica Esto igual no lo vamos a destapar Solo estaba abriendo la caja para mostrarles Ustedes se acuerdan que yo tenía el otro teclado No les iba a mandar algo destapado No les iba a mandar un teclado destapado al ganador O sea, que es un teclado nuevo No lo voy ni a destapar Está sellado con todos los cosos Así que bueno Este fue el teclado que se ganó, amigos El parcerito que... Andrés Que no me acuerdo dónde vive Creo que en la Guajira 2.0 Este fue el teclado que estuvimos sorteando por Instagram Así que hombre, felicidades al Andrés No sé si esté por ahí Que fue el que se lo ganó A ver si de pronto leo un mensajito Y está por ahí Y estas fueron las diademas que me mandaron a mí Porque las otras diademas me quedaban muy pequeñas ¿Por qué? No pregunten por qué ¿Es porque las diademas eran pequeñas? No Es porque la cabeza mía es muy grande ¿Qué te importa, sapo metido? Me la voy a poner solo por encimita A ver si me quedan bien y ya está Y nos vamos con las gafas de realidad virtual Que es lo que realment import in this channel, please ¿Por qué no millonario en vez de cabezón? O sea, no podía No podía ser millonario en vez de cabezón Estas sí se ven más cómodas Uh, estas sí se ven más cómodas, eh A ver, ¿me las pruebo? Bueno, por aquí conectores T-Dagger Está bonito Ah, está bonito T-Dagger ahí Pim pum pan Estas sí se ven más cómodas, weón Uh, es que se ven mucho más cómodas Cosito trenzado Mallado, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Que no las estirado Que no las estirado Que no las estirado Eh, 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 eh Eh, ahí Oh, caromela o no Creo que estas me quedan mejores, eh Y eso que mira, me quedan incluso grandes, las puedo bajar Estas si son, eh Es que esas otras, huevón, hijueputa cabeza Yo que me mando, huevón Así que bueno, me las dejo, me las guardo Y vamos pa' las gafas, eh Aquí se las muestro, se las pongo por este ladito de aquí Que igual las puedan ver acá Son las Oculus Quest 2 Aún no las he destapado, dicen por aquí From Facebook, me imagino que esto es compatible Con lo que está haciendo Marzucaritas del tema Del metaverso y toda la cosa Por aquí también trae como alguna recomendación De juegos que dice, dice de Star Wars The Climb 2 Jurassic World, Horizon Popular, Population 1 Y Beat Saber No sé que carajos es Pero trae una recomendación de algunos juegos Nosotros ya conocemos algunos, así que fácilmente No las podemos estrenar Vamos a proceder Y aquí literalmente esto se destapa Y ya pierde la mitad del valor Ya pierde la mitad del valor A ver Vamos a jalar, me imagino que esto es pa' jalar Perfecto ¡Eh, eh, eh! ¡Que destapamelo! ¡Eh, eh, eh, eh! Eso es como ASMR, huevón Mira como zafa, eh Ven la línea como viene de recta Mira, mira acá, mira acá, mira acá Ah, se quedó ahí No, marica Yo intentando presumir a alguien en mi vida, huevón Primera impresión ¡Guau! ¡Qué buen ladrillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¡Qué ¡Fucking Locura, amigos! ¡Qué Belleza De gafas De realidad Virtual ¡Qué ¡Fucking Belleza, eh! O sea, no sé cómo se verá por la cámara Si se verá muy bien o no Pero yo la estoy viendo aquí ¡Guau! Es que son de locos ¡Eh, eh, 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 que está muy bueno, eh Uy, se siente muy bien Uy, marica, no sé qué voy a hacer con esto, eh No sé qué voy a hacer con esto, ahora A ver Trae un control Estos controles creo que vienen con pilas Claro, le bajé esto aquí Trae la pilita puesta Pero trae un separadorcito que hay que sacárselo para poder que conecte y coja la pila Así que, bueno, todavía no Vamos a hacer el unboxing completo Tenemos el control Este es el de la mano izquierda, claramente Tenemos el control también De la mano derecha Aquí tenemos ya los dos controlcitos Ahí como los pueden ver, con sus respectivos Botones, trae aquí como un botón Como si fuera R1, trae otro aquí como si Fuera R2, como si fuera play Trae A y B, trae la palanca Trae por aquí algo me imagino que de Sincronización, la verdad se sienten Muy, muy, muy Bien al tacto, a la mano Por cierto, muchísimas gracias al fumarato A Termis, al rey del chupi Más conocido como el rey del chupi, por traernos Las de Estados Unidos, que las compramos para que se las Ayer en la casa del niño las trajo y mucha gracia Fuma, de verdad, tenemos una cajita A ver que es lo que trae esta caja Como la destapamos sin dañarla, lo primero que Vemos es un manual Que efectivamente me voy a leer amigos Nos vemos más tarde, apago stream para leer Trae Un cargador Que es el mismo de iPhone Eh, me sirve Marica, es el mismo De iPhone, claro porque mira El iPhone no trae cargador normal Como ustedes lo conocen Que es como el El tipo A, sino que mira Este es mi cargador de iPhone Y esta es la entrada del cargador De las Oculus Tienen la misma entrada El cargador Y aparte traen el mismo cable Bueno, dado el caso de que alguno se me dañe Bienvenido, ¿no? Sacadita Por lo que veo Estos son como puras cámaras Con sensores Que están muy bien No sé si ustedes alcanzan a ver aquí Estos picos No sé si los alcanzan a ver ahí Vamos a ver cómo se abre esto Jalamos aquí ¿Qué trae aquí? Vale, lo primero que trae acá Un caucho para amarrar en la moto Eh, no sé Vale, es como para las gafas Pero Pero caucho raro, ¿eh? Eh, fuma Que vino partido, fuma Eh, fuma Reembolso, huevón No, 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 fuma No, no, no Y me trago todo No, no, no No, bueno, ahorita los probamos A ver No sé qué es Para amarrar en la moto, ¿eh? Marica, los de Oculus Pensando en todo, huevón ¿Cómo sabían que yo tengo moto Y no tengo cómo amarrar el bolso atrás? Se las voy a mostrar por dentro Cómo son estas bellezas A ver si las alcanzan a ver ahí Pero mira lo que trae Igual trae el protector todavía Pero dice como Ey, muévelos a la izquierda O a la derecha Para que encuentres el punto exacto En el que te quedan bien a ti, ¿no? Trae esto Que dice Que es Para la gente Que utiliza gafas Entonces Si tú traes esto Te las compras Y tú dices Pero es que utilizo gafas ¿Y cómo me pongo la realidad virtual? Y sin gafas Para ver todo borroso ¿Qué chimba, no? Te pones esto Es un separador Y puedes utilizar gafas Mientras usas los Los cosos de realidad virtual Hue puta Se me olvidó pedirlos Extra grandes Yo con esta cabezota, huevón Esto no está hecho para raros, ¿eh? Esto no está hecho para raros Por aquí tiene un botón Por aquí tiene otro Por aquí Dios mío, ¿eh? Esto es como de frente A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ah, tranquilos Vamos Paso a paso, ¿no? Me las voy a poner Como primera impresión A ver qué se sienten ¿Qué tal? Aquí tiene una correa Para ajustarse O para estirar Creo que es más fácil Para estirar en mi caso A ver No veo nada A ver, toca recógele, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver que toca recógele, ¿eh? Eh, marica Oye Oye, ¿hay alguien ahí? Oye Me las voy a poner, amigos Y las voy a prender Nada que hacer aquí, amigos Me les voy Hasta la próxima ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, que lo veo! ¡Eh, eh, eh! ¡Jejejejejeje! ¡Wow! Eh, pero ¿dónde están mis cosas? Vale Yo las había puesto por aquí, ¿no? Que claro Me están quedando flojitas, ¿eh? Ey, veo mis controles en el huevo Y no están ahí, huevón ¡Jejejeje! Espere, 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 espere ¡Re raro, huevón! ¡Ahí que estoy re raro, huevón! ¡Uy, marica! Eh, ahí lo ven Ahí lo ven, ¿no? ¿Están viendo lo mismo que yo? Eh, lo que les decía, eh Que yo me puedo venir aquí A sentarme, huevón A tomarme unas chelas, vea Viendo globitos Vea la casa que tengo Ventilador encendido Que ahí me está obviamente Ventilando un poquito Palmeritas Puentecito allí Para salir de las fufas Marica, que parche Tan perrosapo el de aquí, ¿no? Oread Bear Está bueno, Jota Habría que verlo, ¿eh? Un saludo ¿Para qué? Para por si no fútbol club Vayas Ahí se ve bien, ¿no? Creo que ahí sí se está viendo El stream Se ve que estamos viendo el stream Que está el stream Del stream Del stream Del stream Hola ¿Qué pasa? ¿Está viendo como frío o no? ¿O gatica o miedo? Que me mira, piroa Leo o qué? ¡No! Andreichio, hijo de puta ¿Qué haces aquí, huevón? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Andreichio ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pero por qué se acerca, piro! ¡Eh, eh! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Payaso! ¡No! 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 ¡No rayos con este video que le tengo a las alturas! ¡Tengo las putas patas frías, huevón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Mira, dice Oculus arriba, eh! ¿Vale? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, pasa a ver! ¿Puedo correr para atrás? ¡Ah, bueno, pasa a ver! ¡Y no me puedo mover, ¿no? ¡Ah, bueno, pasa a ver! ¡Ah, bueno, pasa a ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Shh! ¡Gas! ¡Con horreda! ¡Rubir, ¿tú quieres cacao? ¡Uy, si lo pasamos ya! ¡Uy, si lo pasamos ya! ¡Ya, ya! ¡Hijo de puta, eh! Claro, la cosa es que como ustedes lo ven en pantalla normal, en una pantalla, lo van a ver como lo vería cualquiera, como lo vería jugar en una pantalla, pero con las gafas se ve muy diferente. O sea, con las gafas es muy bacano jugarlo y creo que la experiencia cambia muchísimo, eh. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!